Para los meteorólogos es un evento poco usual, la formación simultánea que se registra en el Océano Atlántico. Dos tormentas tropicales, Marco y Laura. La primera se ha degradado en su paso hacia el Golfo de México. Sin embargo, Laura ha arremetido en el trayecto cobrando víctimas mortales en República Dominicana durante las últimas horas. La pared cayó encima de una vez, aparece derrumbó y le cayó encima la casa. Las autoridades dominicanas han advertido que los colapsos estructurales asociados al paso de Laura también están afectados por la saturación de los suelos después de las fuertes lluvias. La preocupación nuestra es la cantidad de milimetría de lluvia asociada a este evento. Las venideras horas serán cruciales para Estados Unidos, específicamente en Luisiana. La marejada ciclónica es la principal amenaza para los residentes quienes ya están preparándose para prevenir cualquier desastre. En una temporada de tifones más activa que el promedio, de acuerdo al Servicio Nacional de Huracanes. No sabemos qué esperar, ¿sabes? Quiero decir, ¿va a ser una catástrofe o solo va a llover mucho? Parece que se está moviendo bastante rápido y no es tan fuerte, por lo tanto, espero que sea un evento de lluvia y la energía eléctrica permanezca encendida. Para este lunes en la noche o martes en la mañana se espera que Marco llegue a Estados Unidos tras la degradación. Y el miércoles puede llegar Laura en categoría 2 a tocar tierra en Luisiana. José Pernalete, Voz de América, Miami.